hola qué tal chicos cómo están espero que se la estén pasando muy bien yo soy bomber killer y el día de hoy les voy a enseñar cómo renderizar sus vídeos sin perder calidad primero vamos a ir a donde se encuentra nuestro vídeo vamos a darle con el botón secundario vamos a ir a donde dice propiedades y después en donde dice detalles aquí es muy importante que recuerden esta información nada más son tres cosas la primera es ancho de fotograma la segunda es alto de fotograma y la tercera es velocidad de fotograma en la primera ancho me da 1920 en la segunda alto me da 1080 y la tercera velocidad me da 60 fotogramas por segundo a ustedes tal vez le va a dar una información diferente y esa información la tienen que memorizar porque más adelante la vamos a utilizar a la hora de configurar y realizar nuestro vídeo ahora vamos a abrir este programa que se llama sony vegas pro no importa la versión si tienes el 11 12 o esta que es la 13 en las en las tres versiones esta configuración funciona ok vamos a pasar el vídeo después lo vamos a arrastrar a lo que viene siendo la línea de tiempo y cuando ustedes terminen de editarlo vamos a darle doble clic en un espacio en blanco sobre la línea de tiempo como podrán ver acaba de seleccionar todo el vídeo y ahora sobre el vídeo vamos a darle con el botón secundario vamos a ir a donde dice propiedades y aquí donde dice remuestreo inteligente lo vamos a deshabilitar esto es para que el vídeo no se vea borroso y le damos aceptar ahora vamos a ir a donde dice propiedades del proyecto aquí vamos a utilizar la información que habíamos visto anteriormente lo que es el ancho de fotograma y la altura de fotograma que aquí lo vamos a colocar el que le sea lo que le salió a ustedes a mí me salió así entonces si lo dejo velocidad de fotograma voy a colocar 60 a ustedes si les salió 30 colocan 30 aquí en formato de píxel vamos a colocar punto flotante de 32 bits rango completo en gama así lo vamos a dejar transformación de la vista vamos a desactivarlo calidad de renderización de máxima resolución vamos a colocar de buena a la mejor tipo de desenfoque de movimiento guau sano así lo vamos a dejar método de eliminación de entrelazado vamos a quitar fusionar campos y le ponemos ninguno si quieren también pueden marcar esta casilla que dice iniciar todas las nuevas proyectos con esta configuración entonces la próxima vez ya no van a tener que configurar todo esto ahora vamos a ir a donde dice audio y aquí en calidad vamos a cambiar de buena a la mejor le damos aplicar y después le damos aceptar ahora vamos a ir a donde dice renderizar como desmarcamos esta casilla si está marcada o si las dos están marcadas las desmarcamos ok muy bien ahora aquí vamos a encontrar lo que viene siendo los formatos vamos a seleccionar este que dice my concept avc acc mp4 le damos clic en donde está el triángulo y vamos a buscar nuestra resolución en mi caso la mía es 1080 pero si la tuya es de 720 vas a tener que seleccionar la de abajo ok también puedes colocar aquí la estrella para que la próxima vez la encuentres más rápido nada más le das mostrar sólo favoritos y automáticamente va a buscar la que utilizamos ok ya para que ustedes no tengan que buscarla en entre todos estos formatos ahora seleccionamos internet hd 1080 personalizar plantilla y aquí vamos a verificar que el tamaño de fotograma esté correcto 1920 x 1080 está bien así lo dejamos si no ustedes lo cambian abajo esta casilla la dejamos desmarcada la que dice permitir la fuente ajustar tamaño de fotograma la desmarcamos en perfil lo dejamos en principal velocidad de fotogramas otra vez lo modificamos colocamos la que tenía nuestro vídeo cuando vimos la información el mío tenía 60 así lo dejo desmarcamos esta casilla que dice se permitirá la fuente ajustar velocidad de fotogramas orden de campo así lo dejamos relación de aspecto de píxel así en mi número de fotogramas de referencia 2 y aquí muy importante vamos a cambiar velocidad de bit variable por velocidad de bit constante aquí vamos a seleccionar entre 20 millones para que el vídeo no pese mucho pero si no quieres que no se pierda nada de calidad entonces vas a seleccionar 28 va a pesar un poco más pero se va a ver excelente no va a perder nada de calidad muy bien ahora vamos a ir a donde dice modo de codificar y en este momento está renderizar usando el cpu o sea nada más el puro procesador pero si tú tienes una tarjeta gráfica de la marca amd una radio puedes seleccionar por ejemplo open que es para tarjetas amd si tienes una tarjeta envidia y que también soporte cuda puedes seleccionar este la última opción ok muy bien si no saben si su tarjeta gráfica soporta eso vamos a ir a sistema y aquí le van a poner comprobar gpu y aquí se van a dar cuenta si su tarjeta gráfica soporta open o cuda entonces como podrán ver está estoy en lo correcto tengo una tarjeta gráfica envidia entonces lo dejo en cuda entonces ya le damos a aceptar y ahora sí ya podemos renderizar el vídeo que ustedes si quieren pueden colocarle el nombre que ustedes quieran en la parte de arriba yo lo voy a dejar así y lo voy a dar en renderizar bueno dice que ya estaba el vídeo bueno le doy que se vuelva a hacer que lo reemplace muy bien amigos eso sería todo espero que les haya sido de utilidad al final les estaré dejando el vídeo para que vean la diferencia de cómo se va a ver en calidad y bueno espero que les haya gustado también este no olviden suscribirse darle me gusta a este vídeo dejar sus comentarios acá abajo si tienen alguna duda me pueden contactar en mis redes sociales que también las voy a dejar acá abajo y bueno nos vemos hasta la próxima adiós y 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